La activación conductual asume que estos, es decir, los pacientes deben ser asistidos en realizar conductas que los van a encontrar como placenteras, conductas productivas. Y que de esta forma vamos a mejorar la situación de la vida actual de nuestro paciente. Bien, recordemos que en muchos casos los pacientes con depresión batallan todos los días. ¿Listo? Quizás para nosotros es natural, es parte de nuestra rutina levantarnos en la cama, ¿verdad? Ducharnos, arreglarnos, por ahí limpiar, etc. Y realizar cada actividad que es parte de nuestras rutinas o por ahí un día a la semana, dos días a la semana, quizás salir de la rutina, ¿no? Pero para las personas que tienen depresión, en muchas ocasiones esto es una batalla constante, ¿no? He tocado varias pacientes en el cual me comentaban que para ellos era difícil incluso levantarse de la cama, ¿no? Se les hacía un mundo el hecho de levantarse, de bañarse, de peinarse, etc. Entonces, para ellos es una batalla constante, lo que quizás para otros es algo natural o algo rutinario. ¿Listo? A ver, la activación conductual es individualizada, siempre. Yo considero que todos los procesos terapéuticos es individualizado, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través del proceso de evaluación, a través de conocer a la persona, vamos a ver que sus necesidades afectivas, que las necesidades que él o ella está manifestando, son totalmente distintas a otras necesidades de otras personas, ¿sí? Entonces, la activación conductual considera que este es un proceso individualizado, ¿sí? Y de esta forma, tanto el paciente como el terapeuta van a trabajar de manera conjunta. ¿Para qué? Para poder identificar estos patrones de conducta que se relacionan con la depresión, ¿sí? Y esto también, como ya hemos visto en la sesión anterior, nosotros realizamos un análisis funcional de la conducta, el análisis topográfico de la conducta, para poder saber qué es aquello que está reforzando las conductas evitativas o las conductas que, pues, evidentemente traen emociones desagradables. ¿Listo? A ver, la terapia, chicos, según la activación conductual, se focaliza principalmente en la inacción de la persona deprimida, ¿sí? Es decir, que la persona que tiene depresión, según la ACS, es decir, la activación conductual, tiende a realizar cierta represión conductual, es decir, hay una inacción de la persona, ¿sí? Y que esto, pues, evidentemente afecta a su estado de ánimo y los pensamientos empeora, ¿bien? Como les decía, ¿no? Hay este efecto de bola de nieve, ¿sí? De los pensamientos y el hecho de estar inactiva, según la activación conductual, va a influenciar, evidentemente, de manera negativa en el estado de ánimo de la persona. Y a esto se le suman los pensamientos que empeoran la situación. Con la activación conductual vamos a modificar, de cierta forma, el ambiente, más que todo, conductual, más no el pensamiento, ¿sí? En la sesión anterior hemos visto aquello que, aquellas herramientas que nos ayudan a reestructurar los pensamientos, ¿sí? Pero, según la activación conductual, esta no se enfoca en ello, es decir, no se enfoca en reestructurar los pensamientos o las ideas irracionales, sino en las conductas. También es insistente en cuanto al aliento a los pacientes, ¿no? Para que estos se puedan comprometer en las actividades que puedan estar en contacto con reforzadores naturales positivos. Ahora, esto es importante considerar, ¿ya? Que la activación conductual no conceptualiza la depresión como una enfermedad, sino que, según esta, la depresión no está adentro de la persona, sino la persona dentro de la depresión, ¿sí? Que es totalmente distinto a lo que comúnmente hemos podido estudiar o abordar. Y la persona se aleja de reforzadores positivos, lo que incurre a conductas evitativas. Por ejemplo, ¿no? Evitar salir a reuniones sociales, evitar salir a tener una cita a solas, a reuniones con otras personas, etc. Entonces, hay muchas conductas evitativas y que, en este caso, como les decía, esto perjudica también al estado de ánimo, sumándose a los pensamientos negativos. Bien, vamos a ver ahora algunos principios de la activación conductual. El principio número uno, ¿bien? La clave para poder cambiar cómo se sienten las personas es ayudarle a cambiar lo que hace, ¿bien? Aquí podemos ver la diferencia con la reestructuración cognitiva, ¿cierto? Porque la reestructuración cognitiva es, cambio mi pensamiento para que de esta forma yo también pueda modificar mis emociones y mi conducta. Sin embargo, la activación conductual es distinta. ¿Por qué? Porque aquí es, voy a cambiar lo que hace, ¿bien? Para cambiar lo que siente la persona, ¿sí? Entonces, muchas personas esperan a actuar cuando se sienten motivados, ¿sí? Cuando tenemos esta motivación interna, por lo tanto, trabajo para hacer algo específico y sentirme bien, productivo. ¿Listo? Pero aquí, según este principio, es un actuar de afuera hacia adentro. Es decir, voy a realizar una conducta o una actividad y la motivación y las emociones agradables van a surgir después, ¿sí? Es decir, realizo la actividad y las emociones o la motivación surgen. Es totalmente distinto a yo esperar, sentirme motivado para poder realizar tal actividad. ¿Sí? Esto es lo que nos indica el principio número uno. El principio número dos nos explica lo siguiente, ¿no? Que hay cambios en la vida, pueden llevar a la depresión y las estrategias para lidiar a corto plazo pueden mantener a la gente atorada en la depresión. Entonces, aquí, según el principio número dos, tenemos problemas primarios y tenemos problemas secundarios. ¿Listo? Entonces, los problemas primarios hacen referencia a, por ejemplo, las condiciones de la vivienda, las relaciones no satisfactorias, los trabajos quizás muy demandantes, el ser despedido, el divorcio, la infidelidad, entre otros. ¿Listo? Entonces, según la activación conductual, dice que las personas responden a estos problemas con conductas que se mantienen atorados en el problema. Es decir, que no pueden salir de un mal trabajo, que no pueden salir quizás de un divorcio, entre otros. ¿Sí? Posteriormente, vamos a ver cómo podemos hacer un análisis, según sea el caso, para que ustedes también vean la diferencia. ¿Ya? Y los problemas secundarios, que es cuando una persona deja de realizar actividades que en algún momento fueron placenteras. ¿Sí? Y por lo tanto, realiza actividades de escape o actividades de evitación. Y esto, pues, le genera un alivio inmediato. Es decir, yo evito tal situación para poder sentir un alivio inmediato. ¿Sí? Sin embargo, hay consecuencias futuras negativas. Por ejemplo, estoy pasando por una infidelidad. ¿Listo? Entonces, yo voy a tener una conducta de escape. ¿Sí? Voy a escapar de toda esta situación, de todos mis pensamientos y de todas mis emociones. Y por lo tanto, consumo alcohol hasta perder la conciencia. ¿Sí? Esta conducta de escape me va a generar un alivio inmediato. ¿Sí? Sin embargo, puedo yo crear una adicción. Y en un futuro próximo, probablemente tenga consecuencias negativas. ¿Listo? Entonces, según el principio número dos, tenemos dos tipos de problemas primarios y secundarios. El principio número tres. Nos indica que la clave para poder descubrir lo que será el antidepresivo para un paciente en particular está en lo que precede y en lo que le sigue las conductas importantes del paciente. Y esto se asocia un poco al análisis funcional de la conducta. ¿Cierto? El antecedente y el consecuente. Entonces, nosotros como terapeutas, el trabajo que nosotros vamos a realizar es involucrar al paciente en realizar una examinación, una evaluación detallada de las conductas que están asociadas a su depresión. Es decir, ¿qué pasa antes y qué pasa después de que estas conductas ocurran? ¿Sí? Que es más o menos lo que estábamos hablando en las sesiones anteriores. ¿Cierto? Aquí tenemos lo que es la conducta. Aquí el antecedente. Es decir, ¿qué pasó antes para poder decir que esta conducta es problemática? ¿Sí? ¿Qué pasó antes para producir o generar esta conducta? Y qué pasó después, que serían las consecuencias, que estas consecuencias refuerzan esta conducta que está asociada a la depresión. ¿Listo? Por ejemplo, no salí a una reunión que me invitó mi prima. ¿Listo? Esta es una conducta que tiende a ser problemática porque es constante. ¿Qué pasó antes, sí? Para que tú no vayas donde tu prima y le digas que no vas a ir. Ah, pasó que comencé a discutir con mi pareja, ¿no? O con mis hijos. O tuve pensamientos negativos. Que no me voy a sentir bien, no me voy a sentir suficiente, que me van a rechazar, entre otros. Esto, ¿sí? ¿Qué pasó antes? ¿Y qué pasó después? Me sentí tranquila, ¿no? Porque evité, conducta evitativa, evité sentirme de esta forma. ¿Listo? Y este alivio inmediato, esta conducta evitativa, refuerza la conducta asociada a la depresión. ¿Listo? Esto según el principio número 3. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Veis? A ver, paciente acaba de perder su trabajo. Se siente decepcionada con otras áreas de su vida, ¿sí? Y tenía o tiene un perrito al que cuidaba, ¿bien? Y se enorgullecía por el cuidado que él o ella les daba, ¿sí? Que ella le daba. Entonces, mientras que esta paciente estaba desempleada, llevaba al perro a pasear, ¿sí? Al parque. Y en esta frecuencia del paseo, se encontraba con madres o con mujeres que estaban con sus hijos, ¿sí? Estaban con sus parejas, en otros casos, estaban con sus esposos, con su familia, etc. Entonces, debido a que, debido a esto, se sentía sola y dejó de pasear a su perro por completo, ¿sí? Entonces, ella deja de hacer una actividad que antes le generaba satisfacción y recompensa, ¿no? Este sentido de recompensa porque lo hacía bien. Vamos a ver que esta conducta evitativa está asociada a una depresión, ¿ya? La conducta problema, ¿sí? O problemática. Es dejar de pasear al perro. ¿Por qué? Porque es una conducta evitativa que está evitando sentirse sola, compararse con las personas que sí tienen familia, ¿listo? Y esta conducta evitativa va a contribuir a la depresión. Entonces, es como una cadena que se va a ir formando, ¿sí? Y vamos a ver el antecedente. Es decir, ¿qué pasó para que esta paciente deje de pasear al perro? En este caso, veía a las madres con sus hijos, con sus parejas, con su familia. Este es un antecedente externo, ¿cierto? Y qué pasó después, ¿sí? O qué consigue con dejar de pasear al perro. Consigue un alivio temporal, ¿sí? De este malestar emocional. ¿Por qué tiene malestar emocional? Porque se compara, porque se siente sola, se siente quizás por ahí insuficiente, entre otras. ¿Listo? Pero al evitar, ¿sí? Al evitar tener contacto con estas madres, yo voy a tener un alivio. Pero este alivio es temporal. ¿Listo? Entonces, esto nosotros tenemos que realizar para poder conocer, ¿sí? Cómo es que, o qué antecedente y qué consecuente están apoyando o reforzando la conducta problemática. Bien, principio número cuatro. Bien, es estructura y asigna actividades que sigan un plan y no una emoción. ¿Sí? Nuevamente, aquí seguimos un plan objetivo, más no una emoción. ¿Por qué? Porque recordemos que las emociones varían. Y por momentos nos podemos sentir motivados, pero por otros momentos tristes, desanimados, irritables, entre otros. Entonces, según el principio cuatro, si nosotros seguimos a una emoción, es muy probable que las actividades también sean limitadas. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros vamos a seguir un plan. Entonces, aquí nosotros también vamos a involucrar al paciente en esas actividades que en algún momento le proporcionaban satisfacción o que en situaciones particulares él buscaba y sentía que solucionaba estos problemas. ¿Sí? Y esto, pues, evidentemente va a mejorar el estado de ánimo de la persona y reduce lo que es el estrés. ¿Sí? Entonces, aquí es empezar a actuar aún cuando el estado de ánimo y la motivación estén bajos. ¿Sí? En lugar de esperar que el ánimo mejore por sí solo. Entonces, trabajamos en base a un plan que tanto el psicólogo como el consultante van a realizar en las sesiones. Y ahorita lo vamos a ver cómo, ¿ya? Más adelante. Principio número 5. El cambio será más fácil si se empieza por algo pequeño. Y esto es importante. Quizás también a nosotros nos ha pasado, ¿no? Que llega el fin de año o año nuevo, ¿no? Y vemos toda nuestra lista de objetivos que teníamos para todo el año. ¿Sí? Y, pues, quizás no lo hemos cumplido todo. Quizás algunas cosas sí y otras no. ¿Por qué? Porque a veces tenemos este pensamiento de que voy a llegar, ¿sí? A cumplir tal objetivo. Y perfecto. Sí lo podemos cumplir, ¿cierto? Con perseverancia, con trabajo, etcétera. Sin embargo, cuando nosotros nos ponemos una meta muy alta, que no es realista, que no es significante, y que no es un objetivo SMART, entonces es muy probable que no lo cumpla. Entonces, para yo poder cumplir un objetivo que sea grande, que sea significativo, ¿no? Y que requiera de mucha atención y esfuerzo, tenemos que comenzar desde lo más pequeño, ¿sí? Si nosotros le ponemos un objetivo grande a nuestro paciente, es muy probable que no lo cumpla. Al no cumplirlo, también es muy probable que se frustre. Y al frustrarse, también es muy probable que comience a tener estos pensamientos y que refuercen. Ya ves, Mariana, nuevamente no lo hiciste porque no eres capaz, no eres inteligente, ¿bien? Y por lo tanto, la autoestima también se ve reflejada en él. Entonces, es importante que nosotros, cuando podamos abordar lo que es la rutina del paciente, ver qué cambios pequeños, incluso como levantarse en la cama, ¿bien? Podemos hacer para que el paciente se sienta bien. Sí, lo hice. Hoy día me pude levantar en la cama y no volví a dormir todo el día, ¿no? Entonces, es un logro para él o para ella, que para nosotros puede ser simple, ¿no? O algo natural, pero para ellos es una batalla constante, ¿listo? Entonces, en una conducta vamos a dividir, ¿sí? En pequeños pasos para que sean más fáciles llevar a cabo una conducta más grande. El principio número seis. Enfatiza actividades que son naturalmente reforzantes. Y eso es importante considerarlo, es decir, tener un reforzador natural, ¿bien? El objetivo es poder modificar las conductas, ¿sí? Es ayudar a los pacientes a que ellos mismos se involucren en su vida de manera que las conductas antidepresivas sean reforzadas de forma natural en su entorno, ¿bien? Por ejemplo, ¿no? Un reforzador natural. Estamos en una reunión y yo hago contacto visual con una compañera o una colega y yo le sonrío, ¿sí? Entonces, la otra persona también me sonríe, ¿sí? Es algo natural que surgió. No es algo premeditado. No es algo que yo dije, esta chica me tiene que sonreír porque yo le he sonreído, ¿no? Y la voy a preparar para sonreír. No, es algo natural que pasó. Pero, ¿qué pasaría si una persona con depresión realiza tal actividad, ¿no? O tal acción, es decir, sonríe, pero la otra persona no le sonríe, ¿sí? Por eso, ¿no? Va ahí, va a bombardear quizás pensamientos negativos sobre sí mismo. ¿Listo? Entonces, aquí es importante saber cómo nosotros vamos a manejar la activación conductual, pero también quizás por ahí combinarla con la reestructuración cognitiva, ¿sí? Para poder trabajar conductas, pero también pensamientos. Entonces, aquí es necesario que los pacientes puedan aprender a reforzarse a sí mismos, ¿sí? No por el objetivo final, sino que disfruten también del proceso de un objetivo, ¿bien? Entonces, aquí esto es sumamente importante, chicos, ya que nosotros podamos enseñar al paciente que él o ella pueda reforzarse a sí mismo por la conducta antidepresiva que ha realizado, ¿sí? Por esta conducta que le genera recompensa, que le genera satisfacción en nociones agradables. Entonces, por ejemplo, ¿no? Paciente que empieza a buscar trabajos, sin embargo, no recibe respuestas inmediatas o no es contratado. En este caso, él debe reforzarse o debe aprender a reforzarse a sí mismo de alguna u otra forma, por su esfuerzo, no por el resultado obtenido, ¿no? Yo tenía una paciente que tenía 28 años, ¿bien? 28 años y, pues, lamentablemente, los papitos la sobreprotegían demasiado. Entonces, ella comenzó a generar cierta depresión y también ansiedad. Entonces, ella se iba a enfrentar por primera vez a una entrevista de trabajo, ¿sí? Una entrevista de trabajo de manera virtual. Entonces, para ella le resultaba muy difícil esto. ¿Por qué? Porque tenía muchos pensamientos de no lo vas a hacer bien, te vas a equivocar, no te van a aceptar, se van a burlar de ti, te van a rechazar, entre otros. ¿Listo? Entonces, ¿aquí qué trabajamos? Trabajamos lo que es reestructuración de pensamientos, pensamientos saludables, alternativos, y también el que ella se autorrefuerce, ¿sí? Lo hiciste bien. Es decir, incluso el hecho de poder entrar a la sesión ya es una batalla para ti. Es decir, estás enfrentando un miedo que quizás antes no lo hubieras hecho. Sin embargo, ahora sí. Y el hecho de que tú hayas enfrentado así, solo sea entrar y poder conversar y contestar, es un logro para ti. ¿Listo? Entonces, ellos poco a poco van a interiorizar que yo me voy a, obviamente me voy a esforzar, voy a hacer todo lo que está en mí, pero no voy a depender del resultado, sino del proceso. ¿Bien? Entonces, aquí sí es importante que nosotros podamos enfatizar ello. Principio número siete, ¿sí? Actuamos como coach. Es una metáfora que ayuda para guiar al terapeuta durante la activación conductual. Es decir, aquí nosotros vamos a alentar a los pacientes a que ellos puedan tomar una acción y que esta acción les conecte con las recompensas, ¿no? O la resolución de problemas. Cuando resolvemos un problema, esto refuerza nuestro pensamiento. Sí, soy capaz, lo hice, ¿sí? Puedo resolver tal situación. Soy capaz de hacerlo. Tengo las herramientas de poder solucionar un problema. ¿Bien? Y por lo tanto, le genera satisfacción. Y esto ayuda mucho a esta vocecita, ¿no? Esta vocecita del diálogo interior. Bien. A ver, ser coach también involucra ayudarle durante el proceso y poder guiarlo en el cambio, ¿sí? Y hacer sugerencias cuando sea necesario, ¿sí? Sugerencias. Es decir, yo no le voy a decir a mi paciente, tú debiste hacer esto, ¿no? Sino darle algún tipo de sugerencia o realizar ciertas preguntas para que mi paciente por sí solo se dé cuenta de que, claro, mejor hubiera hecho tal otra cosa, ¿no? Entonces, aquí le estamos llevando a que él mismo se descubra y pueda descubrir estas herramientas que tiene. Quizás en su momento no lo pudo llevar a cabo, ¿no? Pero ya a través del proceso de cambio, a través de las preguntas, de las sesiones, poco a poco él o ella va a ser consciente de estas herramientas que tiene y que lo puede utilizar en una situación futura. Y, bueno, nosotros también vamos a ir estructurando lo que son las sesiones. Principio número 8. Sí, enfatiza un enfoque empírico de solución de problemas y reconoce que todos los resultados son útiles. Esto es importante. ¿Por qué? Porque todos tenemos una expectativa, ¿cierto? Cuando realizamos algo, cuando vamos a hacer una actividad importante, tenemos una expectativa que queremos que salga bien. Pero sabemos que va a haber otros factores que vamos a tener que luchar con ellos para obtener el resultado. ¿Qué pasa si no obtenemos el resultado que nosotros esperábamos? Es muy probable que nos frustremos, ¿sí? Pero también los invito a los pacientes a que vayan un paso más adelante. Es decir, que este resultado, que no fue el que él o ella esperaba, sin embargo, puede aprender de esto. ¿Sí? ¿Qué aprendizaje te llevas de toda esta situación? ¿Qué aprendizaje te llevas de este resultado en específico que no te gusta? Que, también les hago estas preguntas, ¿no? Que, que sí te funcionó, que lo volverías a repetir en una próxima situación. Que no te funcionó, que lo evitarías en una próxima situación. ¿Listo? Y siempre, ¿qué aprendizaje te lleva todo a esta situación por la cual has atravesado? Entonces, la activación conductual sugiere que una terapia efectiva es un proceso continuo de desarrollar, de evaluar y de intentar soluciones. ¿Listo? Y esto es importante decir al paciente, intentar soluciones, que no todos los resultados van a ser como nosotros esperamos. Y esto está bien, porque nos da un aprendizaje incluso más rico que cuando los resultados son como nosotros esperamos. ¿Bien? A ver, nosotros, pues evidentemente no podemos decir de manera muy simple, ve al cine y eso te hará sentir mejor, ¿no? O tal, o realiza tal cosa, tal actividad y eso te va a hacer sentir mejor. Sabemos que esto no funciona de esta manera, ¿sí? Sino que nosotros vamos a proporcionarle otro enfoque, otra visión del problema que está envuelto en nuestro paciente. ¿Bien? Entonces, aquí nosotros alentamos una actitud experimental que se enfoca en intentar con una conducta y observar el resultado, ¿sí? Y evitar siempre por parte de nosotros el hecho de juzgar. Nosotros no estamos para juzgar a los pacientes, por el contrario, ¿sí? Estamos para poder guiarlos, para ser facilitadores y en algunos casos para hacer este soporte emocional. Entonces, cuando un paciente se queja de haber realizado una conducta y que esta actividad no le ayudó a sentirse mejor, la actitud de resolución de problemas de nosotros como psicólogos sugiere un enfoque diferente. Es decir, nosotros le podemos decir esto, ¿no? Ahora aprendimos algo nuevo. Aprendimos que nunca hay garantía de que cambiar una actividad específica va a ayudar. Y sabemos que esta actividad en particular no tuvo éxito. Entonces, vamos a plantear algunas otras alternativas, opciones para esta semana. ¿Listo? Entonces, aquí no le estamos diciendo sí, ¿no? Es decir, sí, evidentemente esta conducta o esta actividad no nos ha hecho sentir mejor, pero no nos vamos a quedar en esta posición de queja, ¿no? Yo les pongo la técnica de los dos puños, ¿no? Por ejemplo, aquí está Mariana la que se queja, Mariana la que dice que esta actividad no le ayudó a sentirse mejor, que no es buena incluso para realizar esta actividad que es normal para otras personas. Bien, acá está Mariana la que dice sí, bueno, me voy a tomar unos minutos para poder quejarme, pero también voy a llevar a cabo mi segundo paso. ¿Y cuál es mi segundo paso? Es decir, ¿qué aprendí? ¿Qué sí me funcionó? ¿Qué no me funcionó? ¿Qué puedo volver a repetir? ¿Qué voy a volver a evitar? ¿Listo? Entonces, yo le planteo, ¿cuál de las dos te quedas? ¿Con Mariana la que se queja o con la Mariana que busca soluciones? ¿Listo? Entonces, mi paciente toca mi palma, ¿no? Ah, con Mariana que busca soluciones. ¿Listo? Entonces, de esta forma le estamos planteando no solo una opción, sino dos alternativas y que él, ¿sí? Lo va a replicar fuera de las sesiones. Bien, principio número nueve. No solo hables, hazlo, ¿sí? Según la activación conductual, dice que las tareas deben ser establecidas de manera colaborativa, tanto el paciente con el psicólogo. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos maximizar el cumplimiento de las actividades previamente planteadas. ¿Listo? Entonces, aquí nosotros como psicólogos vamos a tomarnos el tiempo necesario para poder establecer un plan de implementación con el paciente. Ahora, este plan tiene que ser específico, este plan tiene que ser detallado, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos objetivos o metas muy generales, es muy probable que no lleguemos a un fin, ¿no? Por ejemplo, es totalmente distinto. Es decir, voy a bajar de peso, ¿sí? A decir, voy a llegar a mi peso ideal de 60 kilos en 4 meses, ¿no? Porque ya pude ir a un nutricionista. ¿Sí? Es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque la primera meta es muy general. Voy a bajar de peso, pero no sabemos a qué kilo quiero llegar, ¿cierto? A qué peso en específico quiero llegar. Tampoco sé en cuánto tiempo. Entonces, siempre tratemos de buscar, realizar un plan específico y dentro de lo posible detallado. Pregunta, ¿no? ¿Qué nos ayuda acá? Aquí es la... ¿Ya? Pregunta que nos ayuda a nosotros como psicólogos. ¿Qué necesita mi paciente para maximizar las posibilidades de que realice esta actividad? ¿Sí? Y yo le voy a preguntar, ¿qué necesitas, Mariana, para que tú puedas realizar esta actividad en particular? ¿Sí? ¿Qué recursos tienes para poder realizar esta actividad? ¿Qué recursos consideras que todavía no tienes y que puedes implementar para realizar tal actividad? ¿Sí? Y esto también nos da material de trabajo. ¿Cómo te vas a acordar que vas a realizar esta actividad? ¿Cómo crees que te vas a sentir terminando esta actividad? ¿Qué factores externos consideras que pueden influenciar y que te limiten a realizar tal tarea? ¿Sí? Entonces, estas preguntas nos van a ayudar a prevenir que mi paciente no realice la actividad previamente establecida en la sesión. Principio número 10. ¿Bien? Soluciona y anticipa problemas, perdón, posibles y reales problemas o barreras para la activación. ¿Sí? Nosotros sabemos que durante todo el proceso van a surgir problemas, situaciones complicadas y solucionar es algo esencial, ¿sí? Incluso en nuestra propia vida. Entonces, aquí nosotros vamos a promover la activación conductual, pero también vamos a analizar posibles problemas que puedan limitar que realice una actividad, ¿no? ¿Qué factores crees que tú o que van a influenciar para que no cumplas esta tarea que hemos dejado? Ok, nos nombra, ¿bien? El paciente nos nombra y le preguntamos, ¿qué puedes hacer? ¿Sí? Para que puedas combatir y solucionar tal problema. ¿Bien? Si mi paciente por ahí no tiene una respuesta, entonces nosotros vamos a tratar de guiarlo y ayudarlo, ¿sí? Y siempre saber, tener este conocimiento de que para mi paciente esta solución va a ser útil. Quizás para mí como Mariana me es útil, pero quizás para la otra persona no lo es. ¿Sí? Entonces siempre hay que tratar de asegurarnos ello. Bien, vamos a ver ahora el análisis funcional según la activación conductual. ¿Ya? El desencadenante, que es la T, tenemos la respuesta, que es la R, y el patrón de evitación, ¿sí? Que es la P. Ok, ¿cómo es esto? ¿Bien? A ver, esa es la respuesta. Bien, la respuesta es vergüenza, duda, rabia, desesperanza, impotencia, inseguridad, bloqueo, inactividad, culpa, entre otros. ¿Qué pasó antes de que mi paciente manifieste todo ello? Desencadenante, perder mi trabajo y bajar mis recursos económicos. Este es el factor que ha predispuesto a mi paciente sentirse de esta manera, ¿sí? Según la respuesta. Vamos al patrón de evitación, ¿sí? Es decir, esta conducta evitativa, no ver a mis amigos, rumiar, es decir, tener estos pensamientos intrusivos, rumiantes, encerrarme en mi cuarto, dormir, distraerme con la televisión, con el celular, con el ordenador, etc. Y podemos ver aquí que hay un ciclo vicioso. ¿Por qué? Porque no ver a mis amigos, el estar en mi cuarto, el tener pensamientos intrusivos, el distraerme con la televisión, entre otros, que es una conducta evitativa, también me va a generar vergüenza, dudas, desesperanza y potencia. Y esto va a reforzar esta conducta. Entonces, podemos ver aquí el ciclo vicioso, ¿sí? De la respuesta con el patrón de evitación. ¿Listo? Entonces, la conducta evitativa aumenta la fuerza y aumenta la frecuencia de estas respuestas depresivas. De estas, ¿sí? Y por lo tanto, impiden abordar los eventos precipitantes. ¿Bien? Entonces, este es el ciclo vicioso que muchos de los pacientes presentan. Por lo tanto, es importante, chicos, que cuando nosotros llevemos a cabo la sesión, siempre hagamos el análisis funcional. ¿Ya? Vamos a ver este análisis, que sería lo ideal. El desencadenante, la respuesta y el afrontamiento alternativo. ¿Listo? A ver, ¿qué es lo que pasó? Desencadenante, ¿no? Perder mi trabajo, bajar mis recursos económicos. La respuesta es la misma, ¿cierto? Vergüenza, duda, rabia, impotencia, inseguridad, bloqueo, culpa, etc. Pero aquí mi paciente tiene un afrontamiento alternativo, ¿sí? En este caso, salir de casa, pedir ayuda a mis amigos, rehacer mi currículum vitae, formarme más, ponerme a buscar trabajo, hablar con familiares, ir a entrevistas, ayudar en casa, mantener horarios, involucrarme, etc. ¿Listo? ¿Listo? Por lo tanto, aquí no se da este ciclo vicioso. ¿Por qué? Porque estas conductas de afrontamiento van a ayudarme a tener emociones agradables, como satisfacción, ¿sí? De alegría, entre otros. Entonces, aquí podemos ver que nosotros buscamos este, el segundo, ¿sí? Afrontamiento alternativo. Entonces, estas conductas van a bloquear la pauta de evitación, van a bloquear este patrón evitativo. Y por lo tanto, interrumpe lo que es este círculo vicioso de la depresión, ¿sí? Y de esta forma también abrimos la posibilidad de modificar la situación de presógeno. ¿Listo? Entonces, importante nuevamente decirles esto del análisis funcional. Bien, vamos con las actividades como tal, ¿ya? El registro de actividades diarias, nosotros les vamos a dar este formato a los pacientes, ¿sí? Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, sábado y domingo. Y desde 6 de la mañana hasta llegar nuevamente a las 5 o 6 de la mañana. Bien, aquí le puse tres puntitos por el hecho de la diapositiva. Bien, entonces, mi paciente va a registrar primero qué es lo que hace el día lunes, martes y así sucesivamente hasta llegar domingo. Por ejemplo, día lunes me despierto a las 12, ¿listo? A las 8 de la mañana, perdón, a las 3 de la tarde estoy desayunando. ¿Listo? Entonces, ya vemos que por ahí hay problemas en el sueño, se levanta muy tarde, también problemas con el hábito alimenticio, entre otros. Entonces, martes, ¿sí? Es el día martes, me levanté a las 10 de la mañana, almorcé a las 12 y dormí a las 6 de la mañana. ¿Listo? Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y nosotros de esta forma vamos a tener información de cómo son sus actividades diarias del paciente. Y esto también le va a llevar a ser consciente al consultante sobre su vida diaria, ¿no? El verlo de manera objetiva en un papel, ¿no? Plasmado en este, se va a dar cuenta de no está bien. No está bien que me despierte a la 1 de la tarde y recién esté almorzando a las 6 de la tarde y duerma a las 6 de la mañana. ¿Sí? Bien, vamos a realizar lo que son actividades potenciales mediante los valores. Y esto es importante, ¿ya? Ustedes se van a dar cuenta por cierto. Paso número 1. Vamos a explorar estas áreas valiosas de nuestros pacientes, ¿sí? Es decir, estas áreas de valores o que valore el paciente como tal. Aquí yo he planteado las 10, ¿sí? Ahora, esto puede variar dependiendo de cada uno. Nuevamente, la activación conductual es totalmente individualizada. Porque para mí, como Mariana, es muy importante las relaciones familiares. Pero quizás para mi paciente X no lo es. No es valioso. ¿Listo? Y ya pues aquí nosotros tenemos que ir trabajando poco a poco, ¿no? Pero según la activación conductual nos indica ella. Entonces, paso número 1, ¿no? Vamos a explorar estas áreas valiosas. Relaciones familiares. Le vamos a preguntar, ¿qué tipo de hermano o qué tipo de hermana, de hijo, de hija, padre, madre quieres ser? ¿Listo? ¿Es importante para ti las relaciones familiares? Sí. ¿Qué tan satisfecha te sientes con tus relaciones familiares del 0 al 10? ¿Listo? 2, relaciones sociales. ¿Cómo sería una amistad ideal para ti? ¿Listo? ¿Es importante para ti las relaciones sociales? ¿Qué tan satisfecha te sientes en tus relaciones sociales en una escala del 0 al 10? 3, relaciones íntimas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería tu papel en una relación íntima? ¿Sí? ¿Actualmente tú te encuentras involucrado en un tipo de relación o te gustaría estarlo? ¿Te sientes satisfecha? ¿Es importante para ti? 4, educación, formación y capacitación, ¿no? ¿Te gustaría recibir capacitación especializada o te gustaría realizar algún curso en específico para poder capacitarte, formarte? ¿Sobre qué te gustaría aprender? ¿Esto es importante para ti? Si es importante para ti, ¿qué tan satisfecha o satisfecho te sientes con esta área en tu vida actual? 5, empleo y o carrera. ¿Qué tipo de trabajo te gustaría hacer o qué tipo de trabajador te gustaría hacer? ¿Te sientes satisfecho con tu trabajo actual? 6, pasatiempos o lo que es la recreación. ¿Tienes algún interés especial en alguna actividad extraacadémica o extralaboral? ¿Te sientes satisfecho? ¿Es importante para ti? 7, vida comunitaria, ¿no? Y he visto a varios pacientitos, sobre todo más a jóvenes, que esto no les es importante, ¿no? Para algunos. Incluso en las evaluaciones también aparecen que para ellos no es importante esta vida comunitaria. Pero poco a poco, si es que por ahí está dentro del plan de intervención, poder abordar, ¿ya? Es decir, ¿qué contribución te gustaría hacer a tu comunidad? ¿Estás satisfecho o no es importante para ti? 8, ¿no? El cuidado físico. ¿Desearías mejorar tu dieta? ¿Desearías mejorar tu ejercicio? ¿Desearías mejorar tu ingenio del sueño? ¿Qué tan satisfecho te sientes en cuanto a tu cuidado físico? 9, espiritualidad, ¿no? También para algunos no es importante, para otros sí. ¿Qué significa la espiritualidad para ti? ¿No? Algunos no solo la asocian a un dios, ¿no? Otros la asocian a energías, a la naturaleza, entre otros. ¿Estás satisfecho con esta área de tu vida? ¿Qué cambiarías en esta área de tu vida? Y finalmente, el punto número 10, ¿no? Los problemas psicológicos o emocionales. ¿Cuáles son tus metas para este tratamiento? ¿No? Hay otros temas, además de la depresión, que te gustaría explorar. Nos da también material de trabajo. ¿Ok? Entonces, aquí es importante esto, ¿ya? El trabajo del psicólogo junto con el paciente es armar una lista o un programa de actividades que son denominadas metas. ¿Bien? Y que estén en concordancia a los valores del sujeto. ¿Cuáles son los valores del sujeto? Estos, ¿sí? Lo que para él es importante. Y este, pues, por lo tanto, debe comprometerse a cumplirlas. Entonces, Mariana, si para mi paciente la vida comunitaria no es importante, lo incluyo, por lo pronto no. ¿Cierto? Porque no es importante y al no ser importante para mi paciente, es muy probable que no lo cumpla. Al no cumplirlo, se frustra. Y la frustración también le va a generar pensamientos negativos. Bien, entonces, aquí es importante poder diferenciar ello. Para entender la diferencia entre valor y meta. Valor es lo que hemos visto ya. Es decir, el valor es ser un buen padre, ¿sí? Ser un buen, o ser un padre presente, ser un buen hijo, ser un buen, ser una buena madre. Esto es un valor. No tiene un fin, ¿sí? Es decir, se puede ser toda la vida. Se puede ser buen padre toda la vida. Se puede ser buena madre toda la vida. Es un valor. Yo quiero ser. Pero una meta sí tiene un fin. Es una actividad que tiene un final porque se completa. Por ejemplo, pasar y disfrutar los fines de semana de este mes con mi hijo. Esta meta, ¿bien? Tiene un fin. Termina el domingo, por lo tanto, finalizamos el cumplimiento de esta meta. Y esto nos va a generar el valor. Es decir, con esto yo voy a llegar a ser un buen padre. O voy a llegar a ser un padre más presente. ¿Listo? Entonces, a esto es importante cuando nosotros realicemos la lista, ¿sí? La lista de metas. Porque en muchos casos, chicos, porque también me ha pasado, es que mis pacientes ponen esto. Ser una buena hija y no es una meta. Entonces, ¿cómo tú vas a ser una buena hija? ¿Qué actividades tienes que hacer para que te consideres una buena hija? ¿Bien? Y lo convertimos en una meta. Bien. Paso número dos. Vamos a describir las actividades que usted quiere lograr en las áreas descritas. Y acá están las 10 áreas que para mi paciente es importante. ¿Bien? Entonces, aquí es importante, chicos, que se agregue todas las actividades, que el paciente esté seguro de que va a disfrutar, de que es significante para él y que va a tener cierto placer al realizarlas. ¿Listo? Aquí tenemos dos tipos. Pensar que todo está bien. Esto no es una actividad. ¿Sí? Salir a pasear con mis dos hermanas, perdón, con mi hermana dos veces a la semana. Esto sí es una actividad. Voy a activar conductualmente a mi paciente. Ojo, conductualmente. Objetivamente las personas lo van a observar. Pero pensar que todo está bien no es una activación conductual. No lo estamos activando en cuanto a su conducta. ¿Sí? Esto también suele pasar. ¿Ya? Por eso es importante que nosotros, junto con el paciente, realicemos toda la lista de actividades. Una vez que ya hemos hecho toda la lista, pasamos al paso número tres, la jerarquía de actividades. Sí, vamos a completar con las 15 actividades seleccionadas y clasificar la dificultad en cada una de ellas. ¿Bien? Por ejemplo, actividad. Vamos a suponer que mi paciente establece lo siguiente. Leer una página de mi libro tal, tal, tal. El libro que desee por las noches. ¿Bien? Tiende a ser específica, ¿sí? Es decir, voy a leer solo una página por las noches de mi libro específico. Esa es una actividad. ¿Bien? Otra actividad. Por ejemplo, salir a correr cinco minutos por las mañanas. Los martes y jueves. ¿Esta actividad es específica? Sí, tiene tiempo también, ¿sí? Cinco minutos por las mañanas, los días martes y los días jueves. Vamos a poner otra actividad. Salir dos veces a la semana con mis hijos. ¿Sí? Sí, puede ser sábado y domingo. Perdón, meta específica también, ¿cierto? Listo, una vez que ya hemos puesto todas las actividades, aquí ponemos otra, otra, otra. ¿Sí? Hacemos toda la lista. Vamos a hacer la jerarquía. Primero los niveles. ¿Bien? Entonces, uno es el menos difícil, ¿sí? En este caso, el quince va a ser el más difícil. Ahora, Mariana, ¿este quince puede variar? Sí, porque quizás con mi paciente solo hemos hecho diez actividades. ¿Listo? Entonces, el diez sería el más difícil. Bien, entonces, aquí mi paciente va a entablar. Por ejemplo, para mí el menos difícil es quizás leer una página de mi libro, ¿sí? Por las noches. De ahí el más difícil, por ejemplo, otra actividad. Tres, ¿sí? Cuatro. Por ahí salir a correr cinco, seis, hasta llegar al quince. ¿Listo? Una vez que ya hemos puesto el nivel, pasamos a lo que es la jerarquía. La jerarquía de actividades. Entonces, nivel número uno. Aquí tenemos que poner el número uno, el número dos y el número tres. Es decir, uno, aquí iría leer una página de mi libro tal por las noches. Número dos iría tal actividad. Número tres, tal actividad. ¿Sí? Número dos iría el número cuatro, la actividad cuatro, la actividad cinco, la actividad seis. Número tres, la actividad siete, la actividad ocho y la actividad nueve. Y así sucesivamente hasta llegar al último nivel. Bien. Y hemos hecho una jerarquía de actividades para poder llevar a cabo. ¿Listo, chicos? Si es que hay alguna duda o pregunta, por favor, me lo escriben por el chat. Bien, por relación a lo que estamos viendo en la sesión. Bien, entonces, esta lista de actividades ya jerarquizada nos va a ayudar a poder establecer lo que son los registros. Bien, y pasamos a ello. Listo, registro de actividades. Este registro es totalmente distinto al que vimos en un inicio. ¿Cierto? Porque este es libre. Es decir, es lo que mi paciente hace antes de ver los valores, de haber jerarquizado lo que son las actividades. ¿Ya? Entonces, pasamos a este registro. Bien. Aquí vamos a poner la actividad. ¿Sí? El paciente va a registrar lo que es la actividad. Por ejemplo, no salir a correr cinco minutos los días martes y jueves. ¿Listo? Ahora, acá abajito podemos ver la leyenda. ¿Sí? Esto nosotros le entregamos a los pacientes. La Y significa que la actividad fue realizada y completada. Es decir, que hizo los cinco minutos. Bien. Ya lo completó. La N, si no llevó a cabo la actividad. La N es que no cumplió con la actividad. Y la G se redondea con un círculo cuando se cumplió a medias. Es decir, salía a correr solo dos minutos o solo el día más. ¿Listo? Entonces, esta leyenda el paciente lo tiene que tener para poder registrar y realizar lo que es el círculo como tal. ¿Ya? Entonces, día lunes. Vamos a suponer que la actividad es, ¿no? Salir a correr los martes y los jueves. Entonces, el día lunes evidentemente va a tener que marcar la N porque no fue acordado. El día martes vamos a suponer que sí lo completó. El día miércoles evidentemente no. El día jueves lo completó, pero a medias, ¿sí? El día viernes evidentemente no. El sábado tampoco y el domingo no. Entonces, nosotros nos vamos a fijar en el día martes y jueves. ¿Listo? Y en este caso solo lo ha completado una vez de manera completa. ¿Listo? Aquí vamos a establecer el tiempo de ambas. Ponte acá cinco minutos más dos minutos, siete minutos. ¿Sí? Que realizó la actividad. El número de actividades, en este caso, 1.5, ¿no? Porque lo hizo a medias en segundo. Y aquí vamos a poner alguna observación como tal. ¿Sí? Por ejemplo, leer una página de mi libro tal todos los días. ¿Bien? El día lunes sí lo realicé. ¿Sí? El día martes también lo realicé. El día miércoles también. Pero el día jueves no lo hice. El día viernes sí lo hice. El día sábado no. Y el día domingo tampoco. ¿Bien? Entonces, aquí podemos ver que hizo una, dos, tres, cuatro actividades. ¿Sí? Y el tiempo ya lo va a registrar el paciente dependiendo de cuánto lo demora. ¿Listo? Y hay alguna observación por aquí. ¿Bien? Entonces, este es el registro de actividades que nosotros ya hemos realizado la jerarquía. Aquí es el registro del proceso. ¿Sí? Y esto, este registro, le va a permitir a mi paciente a ver cómo es que lo está haciendo. ¿Bien? Si es que lo está haciendo de manera correcta, ¿no? Si es que no de manera correcta, pero sí de manera continua. ¿Bien? Entonces, nosotros también realizamos esta plantilla y se lo entregamos al paciente. En este caso, podemos ver que acá están las actividades realizadas y las semanas. Por ejemplo, la semana número uno. Yo realicé entre tres a cuatro actividades. ¿De dónde yo voy a sacar esta información? De aquí, del registro de actividades. ¿Listo? La semana número dos. Hice entre una, dos actividades. La semana tres, de la misma forma. La semana cuatro, de tres a cuatro actividades. La semana cinco, igual, de la misma manera. La semana seis, ponte que hice de nueve a diez actividades. ¿Sí? Y lo que se espera es que esto, pues, vaya incrementando y también de manera, que se realice de manera continua, ¿no? Hasta que el paciente también ya se pueda sentir satisfecho, ¿no? Observando su registro de progreso. Entonces, aquí el paciente tiene que pintar, como vemos en la pantalla. ¿Bien? Aquí, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo. Son las actividades y las semanas. Entonces, aquí el paciente va a colorear el cuadrado correspondiente a la semana de evaluación. Y el número de actividades completadas hasta el momento, ¿sí? Son actividades acumuladas, ¿sí? Por semana. ¿Bien? ¿Cuántas actividades hice en toda la semana? ¿Bien? Y aquí lo vamos a pintar. A ver, ¿qué más trabajamos según la activación conductual? ¿No? La premiación del progreso. Entonces, aquí nosotros vamos a programar recompensas al final de cada semana, ¿sí? Y que esto, de cierta manera, le va a proporcionar cierta motivación para completar las actividades. Entonces, realizamos una lista de las recompensas para los objetivos semanales. Tenemos objetivos semanales de las actividades que ya hemos planteado previamente. ¿Listo? Y le vamos a solicitar al paciente que pueda registrar qué recompensas va a realizarse para poder reforzar, ¿no? Lo que, la actividad que está haciendo. Entonces, aquí nosotros realizamos la recompensa. Por ejemplo, no comprar un helado, el helado que más me gusta. Quizás ver una película o ir al cine o por ahí salir con mi perro, ¿no? Recompensas que para el paciente sea significativo. Entonces, mi paciente va a registrar. Es decir, nosotros, una vez que ya hemos hecho la lista de recompensas, vamos a proporcionarle esta plantilla. En el cual va a registrar la semana, va a registrar la recompensa seleccionada y la recompensa ganada, ¿sí? Es decir, por ejemplo, la semana número uno. Yo seleccioné junto con mi psicólogo la recompensa de tomar el helado que más me gusta. ¿Listo? Entonces, lo registro. Y aquí vamos a ver, ¿sí? Si lo logró o no con esta leyenda. Donde la Y es lo logró y la N es no lo logró. ¿Listo? Entonces, en este caso, la Y lo logró y la N no lo logró. Esta leyenda, entonces, le vamos a tener que entregar al paciente, ¿ya? Para que él se pueda guiar. Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí, la semana número uno, la recompensa seleccionada, fue ir a tomar mi helado favorito. Recompensa ganada. Si lo logró o no lo logró. Si lo logró, entonces marca la Y. Caso contrario, la N. Ahora, ¿qué pasa si mi paciente casi siempre marca la N? ¿No? Entonces, podemos decir que no hay una autorrecompensa. No se está recompensando a sí misma. Y recordemos que uno de los principios era que nosotros vamos a enseñarle al paciente a que pueda reforzarse a sí misma. Entonces, ahí tenemos que abordar qué está pasando para que mi paciente no lleve a cabo esta autorrecompensa. O puede ser que las recompensas no sean significativas. O puede ser que por ahí tenga pensamientos de no merezco esta recompensa como tal. Bien, entonces, esto nos guía para saber si es que realmente lo está llevando a cabo o no. Y si no lo está haciendo, ¿qué está pasando con mi paciente para que no realice tal recompensa? Bien, aquí según el manual de tratamiento de depresión, es un manual muy bueno, realmente se los recomiendo. Ahorita también se los voy a estar escribiendo por el chat el nombre del manual y el autor, ¿ya? Ahí ustedes van a encontrar muchísimas actividades para poder trabajar lo que es la depresión. Sí, es muy bueno. Ya, entonces, aquí tenemos lo que es el manual de tratamiento de depresión del autorregistro, ¿listo? Aquí el paciente va a escribir entre 3 a 6 actividades, ¿listo? Ahora, va a tener que registrar lo que es la predicción, es decir, cuánto cree que mi paciente va a disfrutar de la escala del 0 al 0. Quizás yo voy a disfrutar en un 90%. Ok. Y el resultado, es decir, cuánto realmente ha disfrutado esta actividad en particular. Disfrute en un, quizás en un 20%. ¿Ya? ¿Qué me está diciendo aquí? Que o la actividad no es placentera, no le genera sentimiento de recompensa o satisfacción para mi paciente, o que por ahí la predicción o la expectativa es muy alta. ¿No? No en 90% que tú esperabas. ¿Listo? Y esto lo va a tener que registrar. ¿Sí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Donde dice comentarios, registra lo que ha pasado. Esto lo hacemos en la sesión 1. ¿Ya? Para que él se pueda guiar. Después ya el paciente solo, ¿sí? Registra la actividad, registra su predicción, el resultado y qué es lo que pasó, qué cree que pasó para que no haya una coherencia entre el resultado y la predicción. ¿Sí? O de repente así, ¿no? De repente tuvo un 80% y aquí también quizás un 80%, ¿no? O un 70% que sí se hace mejor. Bien, entonces, sí lo disfrutó y por aquí también puede establecer algún tipo de comentario. Bien, aquí tenemos lo que es el programa de actividades diarias. ¿Sí? También podemos utilizar este registro. Establecemos lo que es la hora, las actividades diarias y la actividad agradable que va a incorporarse en las actividades diarias. Es decir, de 7 a 8, ¿qué es lo que realiza? Que sea algo rutinario, ¿no? Por ejemplo, levanto de la cama y tiendo la cama, ¿no? Tiendo micro. De 8 a 9, desayuno y veo televisión. ¿Listo? Entonces, va a establecer en esta parte lo que son las actividades diarias y vamos a incrementar actividades agradables. Que sean simples, pero que sean agradables para el paciente, ¿no? Por ejemplo, quizás tomar una ducha más larga de lo normal. ¿Listo? O prepararme el desayuno que más disfruto. ¿Listo? Entonces, es una actividad agradable que vamos a incorporar dentro de su rutina. ¿Bien? Y esto también lo registramos. Listo. Entonces, eso es en cuanto a la activación conductual. ¿Listo, chicos? Vamos con otras herramientas que también podemos utilizar para abordar lo que es la depresión. En este caso, cambiando mis pensamientos. A ver. Aquí nosotros le vamos a decir al paciente que aumentando en su mente el número de pensamientos positivos, esto le va a ayudar a generar un mejor estado de aire. Entonces, vamos a hacer una lista de pensamientos positivos, buenos, que para mi paciente, que mi paciente tenga sobre sí mismo, ¿sí? Y sobre la vida en general, sobre su futuro. Recordemos la visión negativa de sí mismo, la visión negativa del mundo, la visión negativa o de la visión negativa de los demás y la visión negativa del futuro. Bien, en este caso, vamos a realizar una lista de pensamientos positivos sobre sí mismo y sobre la vida en general. Paso número dos. El paciente va a tener que felicitarse mentalmente, ¿sí? Es decir, que la mayoría de las cosas que hacemos probablemente no lo noten los demás, ¿sí? Es decir, para mí es una batalla constante el hecho de bañarme, de ducharme, de cambiarme, de pintarme o de estar bien en cuanto a mi aspecto físico, entre otros. Y yo realmente en un día, ¿no? O dos días o tres días, ya estoy realizándote la actividad, probablemente las otras personas no lo van a notar, probablemente, ¿no? Y eso es parte normal, natural, porque cada uno tiene sus propios problemas, sus propias situaciones. Ojo, no llegando tampoco al ensemismarse, ¿no? Si no, dentro de lo posible, las personas no lo van a notar, ¿sí? Y eso es importante que nosotros también mencionemos al paciente, porque a veces los pacientitos o los consultantes quieren los refuerzos sociales, ¿no? Y crean una dependencia de los refuerzos de los demás. Entonces, aquí nosotros le enseñamos a que él o ella misma va a reconocer su esfuerzo y se va a dar crédito por hacer tal actividad, ¿bien? Paso número tres. Va a parar todo lo que está haciendo, es decir, va a tomarse un descanso, ¿bien? Y se va a dar mentalmente un tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando mi paciente esté en un estado de nerviosismo o cuando mi paciente esté en un estado desagradable, le vamos a solicitar de que mentalmente se tome un tiempo, ¿listo? O tomarse una pausa, es decir, va a permitir que su mente se relaje, ¿sí? Y permitir que su mente tome un descanso y poner atención a la habilidad natural de su cuerpo de sentirse en paz, ¿sí? Aquí puede realizar lo que son las respiraciones profundas, el ejercicio de los cinco sentidos, ¿sí? La fórmula del 1, 2, 3, 4, 5 puede también realizar autoverbalizaciones mentales sobre sí misma y que esta autoverbalización sea de manera positiva, ¿no? Paso número 5, la proyección al futuro. En este caso le vamos a solicitar al consultante que pueda imaginarse a sí mismo en un futuro, ¿sí? Y que en este futuro las cosas están bien, están mejorando, ¿eh? Y que lo que está pasando ahora no va a ser para siempre. Y paso número 6, le solicitamos que trate de revisar el siguiente ejercicio, ¿no? El cual va a listar cosas positivas de él mismo y cosas positivas de la vida en general, ¿ya? Y que esta lista, que lo hacemos en sesión, lo lea y que vea después cómo se siente al haber leído tal lista, ¿listo? Y que esta lista lo pueda estar leyendo durante los siguientes días. Bien, otras herramientas que también podemos utilizar es disminuir los pensamientos. ¿Qué nos hacen sentir mal? Bien. Este, ¿no? Paso número 1 o una herramienta, ¿no? Por decirlo así, es interrumpir su pensamiento. Entonces, cuando el paciente tenga un pensamiento negativo y que está afectando su estado de ánimo, es importante, uno, que lo identifique y que trate de interrumpirlo. No que luche con el pensamiento, ¿sí? Porque mientras más luchamos, los pensamientos tienen también más fuerza. Entonces, solo que interrumpo, ¿bien? Entonces, primero va a identificar el pensamiento negativo y después va a interrumpir diciendo esto, ¿no? Este pensamiento está molestando mi estado de ánimo. Por lo tanto, voy a pensar en otro. No estoy luchando con el pensamiento, pero estoy bloqueando o estoy interrumpiendo. ¿Listo? Entonces, esta es una herramienta que muchos de mis pacientitos lo realizan. Les funciona muy bien. Les ayuda también a bloquear lo que es el efecto bola de nieve, ¿no? Que ya lo habíamos visto. Comienzo con un pensamiento pequeño y surgen pensamientos más grandes hasta que se da este nudo de pensamientos, ¿no? Entonces, bloquea con la interrupción del pensamiento, del primer pensamiento que ha surgido. Herramienta número 2, ¿no? El tiempo para preocuparse. Y esto también lo utilizamos muchísimo, ¿ya? Es decir, aquí le vamos a dar a los pacientes entre 10, 30 minutos o 15 minutos para que pueda preocuparse. Entonces, va a ser este tiempo donde mi paciente va a preocuparse de todo, ¿sí? Y esto lo va a hacer cada día, ¿bien? ¿Para qué? Para que le dé espacio a estos pensamientos negativos y de esta forma va a extinguirlas. ¿Listo? Entonces, aquí es importante que solo se tome este tiempo para poder preocuparse de lo que él o ella quiere. Realmente, número 3, ¿no? Reírse de los problemas exagerándolos. Entonces, ojo, hay pacientitos que lo pueden utilizar como pacientitos que también no les gusta, ¿ya? Entonces, eso sí es importante considerarlo porque, como les digo, ¿no? Hay pacientes que les puede gustar esta herramienta y que lo realizan y les va muy bien, pero otros pacientes que no les gusta, ¿no? Entonces, pasa que hay pacientes que nos puede decir, ¿no? Pero para mí no es una risa o para mí realmente es un problema que me está afectando. Entonces, no lo puedo llevar a una risa, ¿no? Entonces, eso ya va a depender de la personalidad de cada uno y también de nosotros, ¿no? De qué tanto estamos conociendo a nuestro paciente. Entonces, en este caso, le decimos al consultante, si usted tiene un buen sentido del humor, ¿no? Según lo que hemos visto, entonces trate de reírse de sus preocupaciones, ¿sí? Y si es que no tiene un buen sentido del humor, trate de hacerlo de cualquier otra forma, ¿bien? Pero esto ya, como les digo, va a depender mucho de la individualidad de cada uno. Herramienta número cuatro. Considera lo peor que puede pasar, ¿no? Entonces, sabemos que a menudo sucede que alguno de nuestros temores que tenemos acerca de lo que podría pasar nos hace sentir ansiosos, pero también en algunos casos más deprimidos, ¿no? Que el mismo miedo real presente, ¿sí? Entonces, aquí el paciente que trate de recordar que lo peor que puede pasar es solamente una de las muchas posibilidades que pueden surgir, ¿sí? Y solo porque es la peor no significa que es la más probable que ocurra, ¿listo? Y aquí yo le hago una metáfora a los pacientes. Es decir, yo le digo, es como si tu mente fuera un museo, ¿sí? Y donde se van a presentar varias obras de arte. Entonces, hay varias obras de arte que son bonitas, algunas son abstractas, otras son más concretas, entre otros. Y son muchas posibilidades donde tú puedes enfocar tu atención. Pero en este caso, tú solo te estás enfocando quizás en la que no te gusta, en la menos agradable. Sin embargo, tu mente no está tomando en cuenta tal actividad, perdón, tal obra de arte, la otra, el otro, el otro y así se sienten, ¿sí? Entonces, aquí con esta metáfora yo le estoy diciendo a mi consultante que no solo porque yo ponga mi foco de atención en esto que no me gusta, significa que va a suceder. Porque hay otras alternativas que no estoy viendo, ¿sí? Otras obras de arte que no estoy percibiendo o que no quiero percibir. Entonces, es una metáfora que me ayuda o que le ayuda al paciente a poder entender este foco de atención a lo negativo, al pesimismo, a lo peor que podría pasar. A ver, punto número cinco, ¿no? Sea su propio entrenador. Y eso es lo que siempre buscamos para no crear la dependencia de los pacientes. En este caso le decimos que piense cómo tú quieres que la situación se resuelva, ¿no? Ese resultado realista, esta solución que tú me das es realista, tienes recursos para llevarlo a cabo, tienes recursos y quizás por ahí aún no los implementas en tu vida, ¿sí? Piensa qué pasos van a ser necesarios para llegar a este objetivo, ¿sí? Y reconoce que haciendo esto, estás tratando de controlar tu depresión. ¿Listo? Y esto es importante, entrenar mucho al paciente. No solo en las cosas positivas de la vida, sino también en los problemas que pueden surgir. Porque sabemos que nadie está libre de los problemas, ¿cierto? Entonces, si nosotros solo entrenamos al paciente para afrontar situaciones agradables, positivas, ¿qué pasa si es que experimenta una situación desagradable? No va a tener las herramientas necesarias porque no la hemos abordado. ¿Sí? Entonces, sí es importante que entrenemos a los pacientes. Bien, aquí también es otro autoregistro y estos autoregistros que vemos en pantalla les ayuda a los consultantes a que poco a poco puedan interiorizar pensamientos agradables, positivos, ¿no? En este caso son pensamientos negativos, donde el paciente va a reconocer qué pensamiento negativo tuve el día lunes, el día martes y así sucesivamente, ¿no? Quizás por ahí que terminaré viviendo solo. Bien, este pensamiento negativo tuve el día lunes, ¿listo? Y lo va a registrar. Número total de pensamientos negativos, en este caso, dos. ¿Listo? Lo mismo, pero con pensamientos positivos. Acá registré el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿sí? Y hoy los días, ¿no? Por ejemplo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ya dependiendo. Y va a registrar, ¿no? Por ejemplo, acá tuve el pensamiento de que la vida es interesante, que me gusta leer, que esto es interesante, que me gusta la gente, etc. Entonces, acá tiene uno, dos, tres, cuatro pensamientos positivos. ¿Listo? Entonces, aquí vemos que acá está bajando los pensamientos negativos, y por lo tanto, los pensamientos positivos están incrementados, ¿no? De aquí, nosotros podemos usar lo que es el debate, ¿cierto? Con este registro también. Bien, algunas reglas básicas que tenemos con algunos pacientes, ¿no? Son como condiciones, por decirlo de esta manera, que el paciente va a tener que cumplir. ¿Listo? Por ejemplo, una regla es arréglate todos los días, ¿no? No valen las excusas, no importa, perdón, no valen las excusas de que no vas a salir, o de que estés preguntando para qué o para quién, ¿sí? Y le decimos que vernos y sentir que no estamos limpios, que no hemos tomado una ducha, y que estamos con el pelo sucio, en pijama, esto pues no va a ayudar en nada a motivarnos. Así que es importante que nos arreglemos todos los días. Esta es la regla número dos, perdón, número uno. Regla número dos. Trata de madrugar cada día diez o cinco minutos más. Por ejemplo, si mi paciente despierta a las doce, ¿listo? Entonces vamos a decir que desde mañana trata de despertarte quizás a las once y cincuenta. Si le es muy complicado, once y cincuenta y cinco. ¿Listo? Hasta llegar una hora estable. Paso número tres, o regla número tres. Prohibido el consumo de sustancias tóxicas. ¿Sí? Esto es totalmente prohibido. Y le explicamos por qué, ¿no? La repercusión, las consecuencias negativas, entre otros. Y regla número cuatro. Prohibido volver a acostarse una vez ya levantado. ¿Sí? Porque si volvemos a acostarnos, estamos volviendo a lo que es la inactividad. Entonces, si se siente cansado mi paciente, que trate de salir a dar un paseo, a tomar aire fresco o el sol, que también les ayuda a los pacientes. Listo. ¿Qué otra actividad tenemos, no? La gran lista de actividades agradables aquí para darle una noción de qué es lo que le podría ayudar a mis pacientes para poder incrementar en su rutina, ¿no? Por ejemplo, hablar con un amigo por teléfono. Entonces, aquí lo especificamos. ¿Qué día, no? O a qué hora o cuántos minutos, entre otros. Al ir a visitar a un amigo, ¿cómo te vas a acordar para decirle a tu amigo para ir a almorzar, para ir a comer o para visitar? ¿Qué otras actividades también podemos o herramientas podemos utilizar para abordar lo que es la depresión? La toma de decisiones. ¿Bien? Aquí. Por ejemplo, vamos a ver esta idea. Ok. Mi paciente tiene que tomar la decisión si viajar o no por una beca. ¿Bien? Entonces, este es el problema, ¿bien? O la decisión que tiene que tomar. Vamos a establecer la opción número uno. La opción número uno es mudarme para estudiar. La opción número dos sería quedarme en mi país. ¿Cierto? Entonces, vamos a evaluar primero la opción número uno. Entonces, vamos a hacer una lista de los pros y los contras. ¿Qué serían las ventajas, sí, cuando yo me mude para estudiar a otro país? Bueno, me va a permitir conocer a otras personas, conocer una nueva cultura, me abrirá puertas para mi carrera profesional, no gastaré en comida, pasajes ni alojamiento, estaré tranquila económicamente. ¿Sí? Estos son los pros. ¿Y cuáles son los contras de mudarte para poder estudiar? En un inicio estaré sola y voy a extrañar a mi familia. Ok. Una vez que ya tenga su lista, vamos a enumerar del cero al cien. ¿Sí? ¿Qué tan importante crees que esto es para ti, que te permita conocer a otras personas? Para mí, un 70%. Al conocer una cultura, también un 70%. Aquí, 100%, 90% y 100%. Perfecto. Pasamos al contra. ¿Qué tan importante es que en un inicio vas a estar sola? Bueno, 40%, porque después voy a ser amigos, entonces no voy a estar sola siempre. ¿Y qué voy a extraer a mi familia? Un 80%. ¿Listo? Entonces, aquí va a realizar la suma de 70, más 70, más 100, más 90, más 100 y lo plasma aquí, la suma. Y de la misma forma, 40 más 80 y lo plasma. ¿Listo? Y lo ponemos en una balanza. ¿Cuál pesa más? En este caso, los pros. ¿Qué decisión tomas? Mudarme. ¿Listo? Entonces, a través de esta herramienta, el paciente va a ser más, va a ver más objetivo, ¿no? De manera más objetiva el problema por el cual está atravesando o la toma de decisión por la cual está atravesando. Bien, tenemos otra actividad que es el perfil del problema, ¿no? Es decir, vamos a plantear al problema y le vamos a hacer como un examen, ¿no? ¿Quién está implicado? ¿Qué está sucediendo? ¿Dónde sucede? ¿El lugar? ¿Cuándo sucede? ¿Momento durante el día? ¿La frecuencia? ¿La duración? ¿Cómo sucede tal problema? ¿Por qué cree que está sucediendo este problema? ¿Listo? Entonces, vamos a escanear al problema desintegrándolo en quién, qué, dónde, cuándo, cómo y por qué. Después pasamos a la respuesta. Es decir, vamos a hacer un resumen de aquello que yo podría hacer, ¿sí? O podría dejar de hacer como solución del problema. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Y por qué lo hago? Sí, primero, evidentemente, debemos escribir qué es lo que voy a hacer o qué es lo que voy a dejar de hacer. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me siento? ¿Y por qué lo hago? Y planteando ideas con estrategias. Es decir, aquí vamos a establecer un objetivo, ¿listo? Y aquí vamos a establecer lo que son las estrategias, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Quiero alcanzar mi peso ideal, que es 60 kilogramos, ¿bien? ¿Qué estrategias voy a tener para llegar a mi objetivo A? ¿Listo? Entonces, una vez que yo ya planteo las estrategias de mi objetivo, paso al siguiente, a la siguiente plantilla. Y vamos a plasmar la primera estrategia. Por ejemplo, ir al nutricionista. Ok. Consecuencia positiva. Consecuencia positiva es que voy a tener mayor información. Para mí esto es importante en un nivel 10, ¿sí? Desde la escala del 0 al 10, por ejemplo, ¿no? En un nivel 10. Otra consecuencia positiva es que voy a tener un régimen alimenticio en un nivel 9. ¿Listo? Entonces, suma el total y, por ejemplo, acá sería un 19. Consecuencias negativas, quizás, que voy a gastar. ¿Cuánto está en la consulta? 80 soles. ¿Ven? Entonces, eh, perdón. ¿Cuánto está en la consulta? 80 soles. Por lo tanto, voy a gastar la puntuación. Para mí, bueno, sí es importante, pero no tan importante que mi salud. Entonces, para mí es un 3. Y aquí el 3. ¿Listo? Entonces, aquí va a ver si la estrategia va a ser positiva porque trae más consecuencias positivas o tiende a ser negativa porque hay más consecuencias negativas. Bien. Ya para finalizar, chicos, porque ya también la hora se nos ha ido. Aquí va a elegir la opción más conveniente. ¿No? En este caso va a elegir 3 opciones. 1, 2 y 3 opciones. Y va a establecer, ¿no? Es decir, va a responder a las preguntas. Lo hace sentir triste, ansioso, esperanzado, tranquilo. Esta opción que ha elegido. ¿Sí? Entonces, aquí registra. O le produce una mezcla de sentimientos. ¿Cuáles? ¿Bien? Y qué pensamientos también. ¿Listo? Y después, ¿no? Esa opción número 2. Te hace sentir esperanzado, alterado, ansioso, tranquilo. Lo registra. Igual opción número 3. Una vez que ya hemos puesto las 3 opciones, va a tener que evaluar. Y va a escoger de las 3 opciones, ¿cuál escoges? Número 2. ¿Por qué? Porque me voy a sentir más tranquilo, más aliviado, más entusiasmado. Quizás por ahí en un inicio me voy a sentir triste, pero sé que esto no va a ser para siempre. OK. Opción número 2. Y aquí lo registro. Y vamos a ensayar. Uno, mentalmente. Dos, frente al espejo. Tres, haciendo el juego de roles. Ya sea con nosotros o con alguien de confianza. Y cuatro, escribiendo un guión. ¿Sí? Para ensayar la opción elegida. Y vamos a hablar, es decir, el paciente va a hablarse a sí mismo. Va a escribir varias afirmaciones positivas, que sean breves y sencillas, que ayuden cuando esté ensayando o cuando esté realizando la opción elegida en la vida real. ¿Listos, chicos? Y bueno, esto sería todo con relación a tratamiento y técnicas para la depresión, parte número 2. Y bueno, chicos, con esto terminamos. Y ya nos estaríamos viendo en la próxima sesión. Cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo. Muy bien, estimados. Una vez más hemos terminado la clase del día de hoy. ¿Qué tal les ha parecido? ¡Gracias! ¡Gracias!